Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Dele gracia mi hermano. Amén. 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 Vamos a tomar así un minutito mi hermano. Vamos a dar gracias por, primeramente, por toda la colaboración que han tenido los hermanos de aquí, del Tabernáculo, para colaborar por el desastre que causó el fuego en el sur. Estoy muy agradecido, hermano, porque creo que Dios nos ha favorecido y nos ha ayudado para que, ojalá en su gracia, en su amor, seamos muy contentos y nos pongamos en el lugar de la otra persona. De la iglesia o congregación de nuestro hermano Pastor Elías Muñoz, fueron doce familias afectadas y luego de esta congregación se pudo mandar un poco de dinero y mandar también un camioncito de tres cuartos cargado con cosas, de cosas que los hermanos proveyeron y de cosas también que vecinos que no tienen nada que ver, colaboraron. Por eso nosotros nos sentimos agradecidos y debemos estar siempre agradecidos porque sabemos que Dios es nuestro amparo. Amén. Ahora oraremos para que Dios ayude a nuestro hermano Elías, a nuestro hermano Rodrigo Vergara, que son de la congregación de Santa Olga, para que tengan una buena distribución. Me contacté con el hermano Pablo Labrín también, diciéndole que en ese lugar también de Santa Olga habían seis familias que habían sido dañadas de la congregación de nuestro hermano Willy Valdo Cancino de Talca. Y él me contestó hoy día en la mañana, me dice, amado, hermano en Cristo, ahorré recién con el diácono en Santa Olga, me dice que hay cinco familias que ya tienen avanzado lo de su media agua y recibieron el bono de un millón ayer. Solo hay una hermanita a la cual queremos ayudar en su media agua, ya que ella vivía hasta el incendio con familiares inconversos. Lo que haremos es ver si podemos ayudar en lo que respecta a la media agua, haremos los esfuerzos para eso. Así que le damos gracias. Entonces yo le pongo aquí, lo que tenemos a mano son dos cañas, o sea, son dos camas. Y tres sacos de harina y trescientos mil pesos en plata, lo que Dios puede añadir y sirve, lo que tenemos, dime, dónde lo vamos a dejar. Así que le daremos la gloria y la honra. Si algún hermano ha traído un importe hoy día especial, va a ir, recuerde, va a ir en ayuda de estas seis hermanos de Santa Olga, del pastor Willivaldo Cancino. Amén. Así que Dios le ayude. Tenemos un video que mi hermano Rodríguez, lo mandamos el martes, fue con nuestra hermana Elena, nuestra hermana Ruth, perdón, Ruth Rodríguez, y también su hijo Felipe, se fueron cargados con un camioncito, y van a ver un reporte aquí que traen ellos, que la hermana filmó, y ojalá les sea ayudante. Ahí está mi hermano Felipe, el gordito, hijo del hermano Rodríguez, hermano Maldones. Amén. 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 Estamos con el pastor Elías González, a metros de la cerca que tienen las casas, a medio de tiempo, ahí comienzan las casas de los hermanos, ahí están las casas, todo alrededor, quemado, realmente es un milagro, y la gloria es para el Señor. Este sector es San Ramón, todo está el templo nuevo, había 20 y tantas casas. Hay un video que mostraba que el fuego de nuevo había comenzado el día, a ver, estamos el día martes, parece que lo envié, lo estaban grabando de ahí. Y el fuego llevó, ustedes ven, a cuatro metros de la casa. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Aún ha encendido un tronco, no tiene llamas, pero en cualquier momento enciende, el viento le da la fuerza y enciende. De hecho, abajo está la brasa viva. Ahí está la casa de una hermana, creo. A cuatro metros más o menos llegó el fuego. Allá están las otras casas. Y por el sector hay varios, de varios así, encendidos aún, que me han... Aquí están todos los troncos consumidos. Ahí está todo el bosque que limitaba con la casa de los hermanos. Está todo quemado. Imagínense el calor. Y aquí está el camino, tres metros de ancho. Y esa malla que está ahí, ni siquiera se achurrascó, nada. Esta es la casa de los hermanos. Somos testigos de un milagro. Y de la mano del Señor cuidando a sus hijos. ¡Gloria al Señor! En el bosque limitado, todo consumido. Todo prendido. Árboles de pino. Miren, el camino que da acceso a las casas de los hermanos. Este otro lado, quemado. Los pinos consumidos. Pero que evitó que el fuego, que está rodeada de árboles. Solamente la mano del Señor. ¡Sí! 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 Ya ve que la mano del Señor, los hermanos orando. Los hermanos orando. De distintas partes del mundo y de Chile. Dios permitió que esas familias no se quemaran. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero Dios permitió que otras familias se quemaran enteras. ¡Sí! Así que vemos algo equiparado. De esta congregación del hermano Elías se quemaron 12 casas. Dios decía a mí que el fuego en una parte estaba a 50 metros, igual alcanzó la casa. Y ahí están a menos de 5 metros ahora entre la casa y el fuego. Y en la otra casa estaban a 50 y el fuego ahora son iguales. Dios sabe a quien aprieta, a quien a veces lo castiga, y también Dios sabe a quien endereza. Uno no puede vanagloriarse de lo que Dios está haciendo. Sea bueno o sea malo, le daremos la gloria y la alabanza al Dios de la gloria. Así que ese es el informe que tienen los hermanos y esperamos que Dios les sea ayudándoles. Del bono que ya prometió el gobierno, yo tengo que retractarme porque dije recién un poquito atrás, difícil que se lo vayan a dar hasta luego. Ya se lo habían dado. Así que perdónenme mi habladuría. Así que Dios nos bendiga a cada uno. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Vamos a cantar entonces para recibir la palabra. Te exaltaré, mi Dios. Amén. 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 La mente para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre, que es que nací y para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, a la día de hoy me sirve. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, a la día de hoy me sirve. Gloria a Dios. Que Dios nos diga hermano, que la gracia del Señor sea esta mañana con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Yo creo que cuando entramos a esas puertas Dios sabe cuál es nuestra necesidad. ¿Verdad? Él conoce todas las cosas. Así que siempre digo, aunque quisiéramos engañarle, jamás. Porque conoce la intención de nuestros corazones. Y espero que esa intención sea más de ti. Amén. Menos de mí. Amén. ¿Ve usted? Así que esperamos que seamos bendecidos. Saludamos donde estemos llegando, ¿verdad? Quizás Blanco, mi hermano, estemos por allá, por el sur. Los hermanos de Corral de Piedra. Donde estemos llegando, un saludo fraternal. Y decirles, mi hermano, también. Un aplauso con ganas entonces. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Y decirles, mi hermano, que ellos también están necesitados y nosotros también. Venimos con necesidad. No estamos conformes como estamos. ¿O lo está usted? ¿Usted está conforme? No, ¿verdad que no? Y usted sabe lo que estorba en ustedes. Porque yo sé lo que estorba en mí. Así que que Dios nos ayude esta mañana y nos pueda hablar a través de su palabra. Oramos. Padre, aquí estamos una vez más. Agradecidos, Padre. Porque nos permite congregarnos. Nos permite estar aquí como un testimonio de necesidad. De saber que tu gracia y tu bendición estará. Y que tu Espíritu Santo, como dijo tu siervo, estará hasta que el último predestinado llegue. Señor, gracias por considerarnos y ponernos a vivir en este tiempo. Un tiempo tan tremendo, Señor. Cuando se necesita más que religión. Se necesita de ti en nosotros. La vida suya en nosotros. Así que esta mañana, despójanos, Señor. Despéganos. Haznos libres, Señor, de todo espíritu, de todo pensamiento que sea contrario a tu palabra. Estamos aquí, Señor, y queremos ser ovejas que oímos tu voz. Háblanos, por favor. La voz de un predicador no nos sirve, Padre. Necesitamos tu gracia, tu palabra que haga bien a nuestros corazones. Nos encomendamos en tus manos. Lo hacemos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde a usted. Bien. Que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude, ¿verdad? Cuando uno predica, mi hermano, ¿verdad? Se pone tan nervioso. Usted me dice, no, pero es que... No, si se pone nervioso. Y se pone nervioso no dudando de la palabra, sino que Dios saque lo que estorbe en mí. ¿O no? Sí, porque tenemos que hacernos un lado, dice. Un don es saber hacer un lado. Entonces, humanamente, uno busca, chequea, toma sus apuntes, pero con todo, cuando subimos aquí, Él no baja por mi causa, baja por su causa. Él baja a responder su necesidad, mi hermano. Amén. Siempre lo digo así porque lo creo que es así. Él no baja por nuestra causa del predicador, baja porque hay un pueblo que necesita la palabra. Así como Dios envió un profeta en el atardecer, no por causa de él. A causa que habían predestinado, que colocó habían oído esa palabra. Amén. Oh, Dios nos ayude en esta mañana, entonces. ¿Ves? Entonces, tomando eso, busqué un... Encontré un mensajito que se dice... Y me gustó eso. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Hay tantas cosas, ¿verdad? Bien. Y hermano Abraham, toma ahí, hermano, ¿verdad? El capítulo de Ezequiel lo vamos a tomar nosotros también. Ezequiel 36 habla de eso que en esta mañana pudiésemos conversar un poquito. Amén. Así que Dios nos ayude, mi hermano precioso. Esta mañana vamos a entrar y tomar entonces Ezequiel 36, 24. Vamos a tomarlo de ahí. Que Dios nos ayude esta mañana, ¿verdad? Amén. Siempre digo, hermano, que cuando él nos habla, quizás no quede todo un mensaje en su corazón, pero una frase, algo, ¿verdad? Una palabra es la que necesitamos en este día. Amén. Así que Dios nos bendiga, mi hermano, este día, esta mañana. Lo deseamos. Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré, dice, me aseguro, mire que, ya sé, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros hígolos os limpiaré. Oh, mi hermano, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y ahora os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu ¿Está bien ahí, Abel? Y pondré, dice, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por este trozo de la Escritura y te rogamos que nos bendigas en este día que tomes el control de nuestras vidas que tapen mi boca para no decir nada fuera de esta palabra Señor, lo deseamos, lo rogamos, lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Y usted se puede sentar. Gloria a Dios por ello. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Sin duda que cuando venimos al culto, ¿verdad? Venimos a ser edificados y tengo un concepto. Venimos a escudriñar nuestra vida ahora. La verdad, Rey. Hay mucha gente que a veces dice otra vez va a predicar lo mismo. Pero resulta una cosa, mi hermano que de pronto hemos oído mucho y hemos vivido poco. Entonces nos venimos a aumentar el más oír el más saber venimos a examinar cuánto de lo que hemos oído estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu Santo no va a bajar por lo que usted sabe. El Espíritu Santo bajará, dice el profeta porque estamos en obediencia a la palabra. Estamos sujetándonos a esa palabra. Entonces cuando venimos al culto, hermano venimos a ver cómo ha sido la acción de la semana, del día, de como usted quiera usted viene a ser enjuiciado ahora. Nos sentamos aquí y cómo te has portado ver alta. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas, malos pensamientos habrán cruzado aquí todavía? Y cuando aceptamos eso y se da cuenta usted, mi hermano que usted no puede cambiar entonces usted dirá Señor, tengo necesidad de ti. Yo quiero que tú puedas bajar y me cambies. ¡Oh, mi hermano! Lo que pasa es que a veces estamos tan entusiasmados ensimismados, mi hermano que olvidamos que el hombre de Dios es un creyente hará las obras de Dios. Yo recuerdo cuando conocimos este mensaje, ¿ves? Y había un poco mensaje entonces ¿qué mensaje traerá? Y teníamos poquito y era maravilloso porque aprendíamos. Pero ya ha pasado ese tiempo pues hermano Entonces ahora es momento de examinarnos nosotros ¡Amén! Examinarnos a nosotros mismos Usted no va a examinar a su hermano del lado mi hermano Como alaba, como canta No, no Examinese usted Examíneme yo ¿Cómo entro a esas puertas? ¿Me entiende? Porque a veces necesitamos reflexionar ¿Ves? A veces el enemigo se mete Yo pensaba estos días porque en mi casa pasa a veces ¿Dónde se mete? Cuando salimos de la casa ¿Verdad? Y a veces nos subimos y empezamos a esperar a la esposa y la esposa empieza los problemas Y la esposa dice Claro, como tú no tienes nada que hacer y tú subas al auto nomás Oiga ¿O no? Porque el diablo no quiere que yo salga amargado Si hay este problema ¿Sí o no? ¿Ves? Yo le digo por experiencia propia Bueno Es bueno nuestro pastor dice usted viva hable cosas vividas ¿Por dónde estoy hablando? O de repente mi hermano cuando la familia es grande alguien se mete al baño media hora en el baño Y el drama comienza Y si usted le toca la bocina olvídese Entonces todos necesitamos colaborar en eso Y la mejor manera que yo he descubierto ¿Sabe cuál es? El avión despeja a la 8 El avión a la 8 va a despegar Entonces usted verá si se levanta más temprano Usted verá lo que hace Porque no queremos venir amargados hermano No queremos venir peleados dentro del auto Y cada uno tenemos defensa Yo sé que ustedes damas esposas dicen Oh pero claro Ahora si usted me haría un poquito flojo yo me hago desayuno yo por mal Yo me lato temprano oramos al señor y nos preparamos y tomo desayuno y mi vieja me pregunta ¿Y ya tomaste? Estamos listos Porque el enemigo se mete hermano El enemigo quiere amargarnos El enemigo quiere coartar nuestra libertad Y a veces llegamos aquí subimos y vemos caras amargadas Cuando debiéramos tener una sonrisa Usted me dice ¿Y no sabe los problemas que tengo? Si los sé yo también los tengo Pero ¿sabes que el lugar es de consolación? Oh mi hermano Esa es la clave Si el mundo va a un lugar y dice Oh entre comillas me siento bien feliz y grito y salta ¿Y qué de nosotros mi hermano? Es usted cristiano si No lo convence con la cara Por eso que el hermano Gigi Ávila decía ¿Está usted contento? Si Le falta que se lo diga a su cara Para que exprese Sí o no Expresemos Gracias Padre Gloria a Dios Gracias porque me escogiste Cuando yo no te busqué tú bajaste y me buscaste Aleluya ¿Ves? Y has tenido tanta paciencia conmigo ¿Verdad que sí? Has tenido paciencia mi hermano Esperando Esperando Hijo mi hijo eres tú Estoy esperando en ti Amén Quiero cosechar en ti los frutos del Espíritu Oh mi hermano Parece cosas triviales Quizás usted Oh yo esperaba un mensaje más Hermano Son vivencias Son vivencias Tenemos que tener vivencia en nuestra vida Esta palabra dice tiene que hacerse carne en nosotros Pero estamos tan entusiasmados ¿Verdad? Que olvidamos a veces que la palabra viene para que tú y yo seamos purificados por esta palabra Para que nuestras acciones dejen de ser humanas Empiecen a ser divinas ¿Verdad? Es que a lo mejor no paso al hermano que está al lado mío Y como siempre digo sí pero el hermano que está al lado tuyo tú no lo trajiste Fue Dios que te lo colocó ahí Oh mi hermano Amén Y si Dios lo trajo ¿Quién eres tú para que no me agrada? Porque a veces hermano tenemos que entender una cosa Bueno me voy a dejar guiar Tenemos que entender una cosa mi hermano por favor Mire nosotros vivimos en un mundo lleno de opiniones Pero no lleno de verdad Todos opinan Todos opinamos Aún en el mensaje Yo lo haría así Yo lo haría así Porque tenemos derecho a opinar El político El religioso Todos opinan Pero la verdad no son muchas La verdad es una Y la verdad mi hermano en tu corazón y el mío trae unidad Trae amor Oh ¿Verdad que sí? Entonces nos amaremos de verdad No importa el carácter agrio que tenga Porque a veces reconozcamos que nuestros carácteres hermano son diferentes A veces somos medio ácidos como los limones Amén Pero hermano que Dios nos ayude para endulzarnos un poco Saca mis raíces de amargura Usted me dice hermano que las pruebas las pruebas son parte de nuestra vida El apóstol Pablo habla por ahí del amor de Cristo dice que no separará y da a entender hermano la escritura que es posible que haya desnudez que haya hambre que se me queme la casa que se me queme el auto no sé pero una cosa dice que no separará de la elección de Cristo Por supuesto hermano que al mirar cosas transcurrir nosotros nos llenamos de inquietudes de preguntas y quisiéramos tener la respuesta a todo Señor ¿Por qué? Pero Dios no hermano nos da explicaciones Amén Amén ¿Qué tal si le hubiera dicho siempre digo le hubiera dicho Jojo mira tuve una conversación con Satán y te va a probar así que no me va a dar feo no habría resultado Si no que dijo Jojo tenía que confiar que Dios lo amaba Esa es la cosa y tú y yo hermano frente a toda esta circunstancia y Dios me ayude a mí primero tenemos que confiar que un día yo no le conocí que un día yo pensaba ser un mundano como siempre digo en mi testimonio yo pensaba y día atrás lo dije mi papá una vez tuve una fonda y yo dije oh y de repente nos va a decir una cosa Dios se cruzó en el camino y cambió el chip y hoy día estamos tan agradecidos porque no es del que corre ni del que quiere no es yo quiero no, no es de que Dios tiene misericordia amén gloria a Dios por ellos ve usted mi hermano y él nos ha llamado para cosas gloriosas él no quiere darte dones tan solo ni cosas él quiere que su vida pueda estar dentro de nosotros o limpia mi vaso padre quizá usted me diga no pero ya lo tengo si pero y que de frutos ve usted mi hermano por eso que en este día que vivimos tenemos forma manera y tanta cosa yo de repente veo hermano que gritamos Cristo vive amén decimos vive donde vive yo quiero verlo y no quiero verlo allá lo quiero ver en mí yo quiero que su fruto que su personalidad mi hermano que 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 su atributo fluyan en sus hijos amén entonces la frase de cliché donde vive me está entendiendo pero el entusiasmo lo tengo y saltamos está bien yo no tengo nada contra eso a mí me gusta eso pero sobre todo vea la escritura nunca dice que por eso son como conocidos sino dice por frutos amén 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 por los frutos os conoceréis verdad que sí amén oh mi hermano ve usted entonces cuando miramos hermano pensemos y creamos un cristiano es la obra de Dios amén Dios en su economía hermano predestinó hijos y los colocó verdad en la iglesia gentil hermano en cada edad colocó porciones de sus hijos y esos hijos nunca los abandonó siempre los alimentó puede que el sistema lo haya tenido hermano tan enredado pero sus hijos siempre han estado en luz amén y en este atardecer que usted me dice tan confuso tan lleno de religión Dios no podría hacer la excepción entonces ¿qué sucedió? dice envío un profeta amén ahora por supuesto mi hermano que hay gente que lo cuestiona pero yo quiero decirle algo usted tiene que tener una experiencia frente a este mensaje no de segunda mano sino oh yo era ciego y ahora veo gloria a Dios por él amén ve usted Dios en su misericordia mi hermano por eso le digo la gente lo cuestiona no pero Dios tenía que levantar un nombre de donde fuera y cuando Dios hace las cosas le hace a su manera no a mi manera ni a la suya ¿verdad que sí? y trajo entonces nos trajo este mensajito mensajito digo yo mensajose ¿cómo usted quiere llamarlo la expresión? ¿ves? entonces ¿qué dice? que viene para revelarnos su palabra y eso causa un poco escosor hermano porque su religión y la mía nos sirven nuestra vestimenta que nosotros nos hacemos así ¿verdad? nuestra manera delante de Dios dice estamos desnudos él tiene que vestirnos a través de su palabra ¿viste? oh Dios nos ayude en esta mañana mi hermano que la gracia del Señor sea orando en cada uno de nosotros ¿ve usted? y Dios trae su palabra mi hermano y comienza a orar en un hombre y me gusta hermano este pequeño que toma su sierva aquí ¿ves? aclarando dice y sacaré ese corazón ese corazón hermano que desde el principio cuando el hombre pecó entró el pecado y entró el mal y cuando Dios puso fin a esto en los días de Noé el corazón del hombre dice siempre cargado al mal ¿ve usted mi hermano? siempre pensamientos negativos y nosotros estamos inversos en esto mi hermano ¿ve usted? y somos tan iguales como los de afuera como el más mundano tenemos ojo tenemos lo mismo la diferencia es que Dios hermano predestina un germen dentro de ti amén eso es amén antes de la fundación del mundo él te conoció nos conoció y puso algo dentro de ti dentro de mí que llegado su tiempo hermano comenzó a despertar amén ¿ve usted? oh entonces yo pensaba ser mundano y me dijo no yo no creo que sea mundano deseamos que sea mi hijo pero pero por gracias del Señor hermano ve estamos aquí pero también hermano tenemos que entender que cuando Dios llama a un hombre lo llama hermano y hay un precio que pagar entre comillas sepárate ahora y lo más que nos cuesta de pronto es separarnos de este tercio ¿verdad que sí? este tercio hermano que nos da tanto problema este tercio que en esta mañana hermano veo a varios bostezando y cuando yo estoy ahí sentado también lo hago me cuesta mi hermano una batalla baja el cansancio ¿sí o no? amén porque somos humanos y nos están dando problemas oh Dios despiértanos en esta mañana sacude nuestra vida esta mañana oh ¿verdad? lo anhelamos lo necesitamos despiértanos espiritualmente para ser como esas vírgenes prudentes pon aceite en mi lámpara hermanos es un tiempo dificultoso ¿qué tiempo nos tocó vivir? ¿ah? uno que tiene más edad hermano ya los titantos oiga ¿qué tiempo nos tocó vivir? ¿qué tiempo más tremendo? ¿qué tiempo de mayor oscuridad? ¿verdad que sí? donde el hombre alcanza la inteligencia la comodidad pero en su vida hermano nuestras vidas en esta tierra oh mi hermano lejos de Dios juicios cayendo mi hermano ¿ve usted? donde no hay nada y no es que sea negativo pero vida a su alrededor hermano no hay pudor no hay educación no hay perversión ¿verdad que sí? la iglesia en su contexto hermano está pervertida está mundanalizada y Dios quiere sacarnos de ahí así que si quedan cosas todavía en mí Señor sácame de la odisea amén sácame sácame pero hermano hay un detalle siempre tiene que ser usted queriendo Dios no entra a la fuerza ni a puntapié a su vida es usted voluntario esta mañana Señor ¿sabes que hay cosas malas en mí todavía? tú puedes yo no puedo cambiarme Señor pero eres tú que puede bajar esta mañana eres tú que me puede sanar esta mañana eres tú que puede liberarme esta mañana de mis cadenas o Dios saca nuestra incredulidad ve usted mi hermano entonces la realidad hermano comienza a ser dice Dios comparó al profeta con el águila pues su hechura encajaría como la de un profeta él es un vidente dice que en el espíritu más allá de la emoción de la iglesia él va más allá del ritmo de la música él va más allá del palmear de las manos él va más allá entre el hueso de los santos él va más allá de todo eso Dios lo eleva una atmósfera a solas dice entonces él abre sus ojos amén y le permite mirar alrededor y ver las cosas que han de venir luego él lo trae de nuevo abajo entre los miembros del cuerpo para predecirle lo que está sucediendo oh mi hermano si usted no lo ve se conforma con su emoción se conforma con eso pero un profeta nos ha dicho va más allá de eso es una vida oh piénselo es una vida y si usted me dice hermano yo no puedo vivirle esa vida pero él puede en ti si tú le permites si a veces es tan fácil hermano y tan difícil leía otro día dice cuál es el problema o cuál es la solución es simple obedecer oiga pero obedecer significa que todo esto lo tengo en contra pensamientos formas maneras costumbres si o no mi hermano por eso tenemos que examinarnos cuando vengamos al culto hermano vengamos señor examíname ayúdame no queremos caer en tradiciones ni en costumbres queremos renovarnos cada día amén no podemos estar estancados mi hermano el estancamiento es un mal síntoma ¿me entiende usted? por eso me gusta Juan 15 y 16 no me elegiste vosotros a mí más yo os elegí a vosotros y para qué siempre me lo digo no se lo dijo usted me lo digo yo para que llevéis fruto y la gente y la gente que quiere ver en este día hermano más iglesias que quiere ver vida quiere ver la vida como los primeros creyentes allá hermano los hechos él manifestándose sanidad de prodigio milagro compañerismo comunión oh mi hermano a eso venimos venimos al culto a salir oye como saliste más necesitado que como entré amén ve usted tenemos necesidad de mirar a nuestro alrededor nuestro hogar yo a veces me siento la piedra un poquito piramidal de mi familia y usted que tiene familia como los ve como ve sus hijos como ve sus nietos oh que responsabilidad mi hermano orar por ellos porque son mi casa y yo no quiero estar allá sin ellos me gustaría que todos estuvieran conmigo si o no mi hermano si y aunque sean más descarriados mi hermano con todos es más fuerte hermano la palabra es más fuerte que cualquier diablo que pueda tomarlo la cosa es que nosotros entremos en acción señor son míos ve usted entonces usted orará inducirá influenciará amén ve yo tengo un chiquitito en la casa que vive con nosotros pequeño abrancito yo digo hay que influenciarlo claro influenciamos lo oremos cuando le toca la papa oremos amén que vaya aprendiendo mi hermano a mí me fascina y perdone que sea repetitivo la fe no fingida que hay en ti le escribe paulo a timoteo que primero habitó en tu abuela loida oye yo me pregunto como le enseñaría a unirse verdad me parece que se llamaba la mamá de timoteo como le enseñaría que arraigó que ancló esa fe y luego dice pasó de la fe de la mamá pasó de la fe que está en ti ahora entonces un creyente tiene influencia o no los de abajo a que si le pasan un party tienen yo voy a mover mi influencia dice bueno y tú porque no mueve las tuyas las tuyas no son de abajo donde arriba yo tengo influencia aleluya amén amén oh mi hermano ¿por qué cree que a veces la gente pide la oración? ¿por qué cree usted? ¿porque usted es tremendo? no porque usted tiene influencia amén ¡ah! esto se manda una notica ve yo recién el doctor tanto ¿y por qué se la dio usted hermano si somos más mal educados que él no fuimos a la universidad ni nada es que usted tiene influencia usted tiene contactos o no mi hermano por la gracia del señor por supuesto que usted cuando tiene eso nunca va a ser tan ansioso pero a veces la verdad hermano se viene en nuestra mente oh de veras tenemos influencia porque un creyente hermano es un intercesor él tiene tanto amor hermano que no dice bueno yo soy del mensaje y los demás no no él siempre estará señor si hubieran 40 si hubieran 30 si hubieran oh mi hermano Dios nos ayude esta mañana ve usted entonces tenemos que examinarnos porque deseamos hermano que yo y mi casa como dijo Josué podamos servir a Dios podamos tener ese toquecito ve las hermanas que están solas y su marido no están y los hermanos que están solos y su esposa no están bueno habrán visto cosas buenas y quizás cosas malas pero no me corresponde a mi decírselo es usted que tiene que examinar verdad que si somos nosotros los señores estamos ve porque a veces hermano nos falta de verdad yo reconozco ve yo tengo colegas en la parcela ve y son mundanos y a veces me aburren porque uno para ellos es así y ellos para ellos no son así usted que trabaja con mundanos sabe que usted puede darles todo lo que quieran y el día que usted no haga algo que ellos declaran este no es cristiano porque la gente lo mide usted por lo que usted ellos quieren que usted haga verdad que si el que gente tiene hay algo más le digo y si puede apuñalarlo lo va a apuñalar si o no el error más grande que se comete a veces en el ser humano hermano es cuando hay hermanas o hermanos que tienen amigos y le comentan toda su vida sabe lo que le está dando armas porque el día de mañana cuando se peleen le va a tirar todo eso por la cabeza porque era mi amigo y yo le dije no tenga cuidado verdad seamos cuidadosos seamos cuidadosos mi hermano cuidemos nuestro testimonio cosa que cuando usted vaya a hablar y quien está hablando a este hay que ser de casa porque pero si no puro hablar nomás si o no pero ahí está la cosa mi hermano si Dios ha obrado y ha cambiado nuestros corazones amén oh y colocó un espíritu nuevo dice ve y ese espíritu comienza a comulgar con la palabra ese espíritu mundano que no quería nada hermano empieza oh podría ser empieza a aceptar empieza a haber un acercamiento pero luego dice luego colocaré mi espíritu y haré que andéis en mis caminos o sea que nadie puede andarle los caminos del señor por voluntad humana o por esfuerzo no tiene que ser algo real oh Dios nos ayude mi hermano precioso avanzamos un poquito ahora si la iglesia del Dios vivo que es la columna de la verdad dice las intenciones de Dios que la iglesia fuera una iglesia poderosa una iglesia gloriosa una iglesia a la que todo el mundo pudiera mirar como la novia de Cristo tan esperada y desposada que viviera en una atmósfera tal y se condujera de tal manera que Dios estuviera orgulloso de presentársela a Cristo en la venida del Señor deberían existir esas características que en la iglesia ella debería estar viviendo así virtuosa por eso a veces hermano usted tenga cuidado este mensaje ha venido a aparecer en nuestra vida este mensaje hermano viene más allá de denominación es para que en nosotros hermano se produzca esa verdadera vida de una verdadera iglesia entonces cuando a veces hay inconveniente entre nosotros hay descompañerismo oiga es que algo nos falta no podemos cegarnos a eso algo está fallando algo está fallando y tenemos un enemigo común usted y yo cual es satán que quiere dividirnos satán que mete cualquier cuña yo siempre venía conversándole a mi hijo Abraham cuando al principio nuestro hermano la abrí le dijo oiga nunca le conozco con un hermano porque el diablo con un balazo mata a dos si o no es difícil para hermano voy a contratar al hermano para que me haga y si queda mal como le va a decir al de afuera si le va a decir maestro no me gusta su trabajo pero al hermano como le va a decir suena raro va entonces seamos cuidadosos a veces nos falta madurez ves nos falta madurez nos falta a veces esa es la cosa mi hermano pero eso tenemos que examinarnos cada uno de nosotros nosotros yo creo que siempre digo y perdónenme soy repetitivo el autocrítica de que se de criticar a los demás de que sirve exigirle a los demás de que sirve hermano de que sirve si no está en mi eso que estoy exigiendo a los demás verdad que si verdad entonces Dios nos ayude en este día mi hermano a que podamos mirar y podamos establecer eso que se necesita para hacer una vida cristiana el Espíritu Santo las formas hermano no van a resultar ve usted el Espíritu Santo hará cada movimiento igual que Cristo lo hará a usted semejante a Cristo oiga los frutos del Espíritu son amor gozo paz logaminidad bondad mansedumbre benignidad paciencia y fe estas son las cosas que el Espíritu Santo controla nuestras emociones amén nuestras emociones las puede controlar mi hermano no son incontrolables las emociones las controla no nos deja que nos perturbemos que la emoción sea más que la palabra sino que la equilibra en su justa medida verdad que si porque usted no grita ni salta primero si no baja la palabra si la palabra ah gloria a Dios esa es la cosa Dios nos ayude mi hermano ve usted mi hermano nuestras emociones dice no son saltar para arriba y para abajo usted podría hacer eso en una fiesta usted podría hacer eso pero el Espíritu Santo lo pondrá bajo la operación o el control de Dios para que ande en paz mire que importante hermano suena raro y perdónenme pero mire que importante que en medio de todo este mundo usted tenga paz verdad es importante o no en un mundo neurótico que en medio de nuestros problemas hermano podamos tener como la tsunamita me parece está todo bien hay paz Dios puede hacerlo mi hermano y sabe porque puede hacerlo porque Dios no es natural es sobrenatural ve usted yo si pudiera hermano si ustedes me permiten cuando a mi se me perdió la yegua y me la robaron yo a mi lo que me sorprendía era que yo tenía tanta paz y decía pero que raro porque usted tiene que confesar cuando usted se da cuenta que hay cosas que usted no puede producir usted oye que raro lo que me está pasando y hay paz ve usted hay paz ve y mi experiencia fue señor y si tú me la trajeras verdad a pesar que me ha hecho bastante rabia hermano pero bueno y la soporto porque Dios me la dio ve los colegas me dicen uy una semana en mis manos y yo le digo diablo con diablo no sale diablo con amor sale el otro día no le busqué por ese lado hermano y se me arrancó pasó para arriba unos poros oiga me da creer que la rabia más grande les pasó a él oiga pero hermano esa es la cosa en el momento más grande que Dios con lo que pasa es lo más glorioso mi hermano es lo más glorioso que en el momento más crítico de tu vida haya paz por eso él dijo mi paso dejo mi paso doy no como el mundo de nada ve usted sino la paz que nos enseña a esperar bueno tengo tantas taras pero Dios me va a cambiar pero estás igual pero Dios me va a cambiar amén tengo más ingenio todavía pero Dios me lo va a cambiar hermano tenemos que ser como Abraham me parece todos los días daba gloria a Dios por el hijo y su fe dice que no ha disminuido han pasado tantos años también cuando crecía sí o no mi hermano entonces las cosas que faltan en usted y faltan en mí no desconfíe yo estoy confiando que yo no lo busqué él me recogió y si él me recogió hermano me quiere para algo bueno y si me quiere para algo bueno él me lo dará oh mi hermano eso es ve usted y aquí estamos hermano ve en esta congregación hoy día y somos de diferentes apellidos diferentes maneras pero tenemos algo en común Dios nos trajo oh y eso es bueno Dios me trajo oh mi hermano cuando pasemos por momentos oscuros recordemos ve a mí me gusta el apóstol Pablo cuando recuerda su testimonio y iba camino a Damasco y todo eso que usted sabe yo creo que eso lo alentaba que no fue él que buscó a Dios Dios lo buscó entonces cuando yo me siento un poco digo señor pero yo un día no te busqué ve y nos cuesta tanto a veces cuando el predicador dice usted está aquí porque Dios quiso entonces el diablo viene no si tú quisiste tú quisiste y cómo va a querer usted mi hermano si el único día que tenemos para descansar el día domingo nos gustaría que no estén las nueve en la cama aquellos que nos levantamos temprano pero Dios coloca al querer vamos 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 un día será la última reunión aleluya amén un día va a ser la última mi hermano y estamos preparándolo para esa gran reunión oh que por siglos durará no queda estar ahí tú mi hermano donde todo será gozo alegría no habrá llanto ni dolor amén y de toda tribu de toda lengua de toda nación habrán redimidos también ay hablaremos con ellos y cómo fue tu testimonio no yo viví a lo mejor en los mártires de fog y vencí y tú en la odisea oh que tremendo pero Dios me hizo un vencedor es como leía a ti a traer un mensaje mi hermano la victoria está asegurada pero sabes tú tienes que pelear la batalla ahora él aseguró tu victoria pero la batalla es tuya la batalla es mía ayúdame a vencer señor verdad que sí ayúdame que en mi corazón esté anclada la promesa y si hay algo que falta padre tú puedes añadirlo verdad y Dios me ha dado tantas cosas estos días hermano ves me perdonen que el mensaje no salga como yo desearía cuadradito así como lo tenía escrito pero me disculpan ves pero estos días hermano es increíble podemos liberarnos me gustaba yo pasaba por un calendario y le contaba a los hermanos o a los hermanos le contaba dice pero si confesamos nuestro pecado no es que queramos pecar pero a veces oh señor fallé que puedo hacer y el enemigo viene a acusarte pero si tú fueras no mentirías si tú fueras verdad porque él es un acusador dice pero usted tiene estos seis voy a confesar y señor mira que estoy en esta hora en los cuarnijales de misericordia usted quiere deshacerse de eso usted no quiere andar con eso todo el día mi hermano ahora la receta es correcta por supuesto porque entonces pecamos y seguimos no, no, no no es así el que confiesa y se aparta dice prosperará más el que encubre de su pecado y eso de quién depende del pastor del predicador no, depende de ti yo quiero ser libre señor ve usted mi hermano mire y qué es confesar confesar dice en el diccionario verdad es reconocer dice el autor de un hecho ahora usted me dice bueno hay tantos hechos el mundo está lleno de hechos la gente hace lo que quiere sí pero que ahora un creyente está chequeando cada uno de sus hechos por la palabra me está entendiendo la palabra ha venido a ser nuestro norte ahora que es pecado transgresión dice de ley divina malas costumbres vicios desliz deuda falta tentación hierro delito pecado contra la natura sodomía o cualquier otro acto carnal contrario a la generación mire eso es lo que dice el diccionario es bueno para saber de qué estamos hablando en otras palabras que es pecado dice el profeta incredulidad porque nosotros podemos fallar pero si somos creyentes vamos a confesar nos vamos a deshacer de él por eso que yo decía el mundo peca 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 y olvida verdad que si ese hombre pecó hermano y que se yo es tremendo y sembró hijos pero cuando está en el lecho de muerte dice todos esos pecados mi hermano lo van a alcanzar porque no están bajo la sangre no están arreglados pero un creyente tiene la posibilidad de vivir en paz con dios porque cada día pablo dijo muero cada día reconozco amén cada día siento esa necesidad de estar compañerismo con dios y cuando estoy en compañerismo con dios tengo que estar en compañerismo con ustedes verdad por eso cada uno de nosotros necesitamos ese chequeo diario señor tengo algo contra algún hermano una buena pregunta verdad y no me diga usted que tiene la respuesta verdad que Dios nos dé la capacidad que si hablan mal de nosotros hermano bueno cállese el mundano siempre tiene el deseo de defenderse o no 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 bienaventurado cuando hablan mal de ti mintiendo oiga bienaventurado penaltas ladrones si no lo soy gloria a dios amén oh gloria a dios verdad que si pero ahí está el creyente hermano orando cada día señor verdad porque no está seguro no nunca voy a caer no está cada día señor limpia amén señor líbrame del adulterio porque usted no puede confiar en esto mi hermano ve usted mi hermano entonces me agrada eso ahora que es compunción como me gustaba siempre hermano porque siempre me agrada cuando el hermano pedro discursió y fueron compungidos de corazón entonces yo digo señor permite que nuestros cultos cuando la palabra salga seamos compungidos me entiende usted no vengamos aquí nos sentemos si hermano si venir aquí es un acto de fe si venir aquí es tener compañerismo entonces debiéramos hacerlo tan especial en cada uno de los lugares puede que seamos cuatro si no importa no importa pero estamos haciendo algo que le agrada a dios si o no y tenemos que amarnos amarnos y si usted no tiene algo con que amar dígale como dijo profeta señor tú tienes que darme algo para poder amar amén verdad si usted como decía adelante no pasa el hermano porque es medio raro pero y que de mi si es fácil los demás yo veo cuando la gente deja de ir a la iglesia porque los que dejan de venir o los que se descarrían siempre tienen una excusa no si no habíamos ahora o estamos mirando me saludó no me saludó porque usted a veces tiene que mirar al señor no me saludó no voy más si tuviera amor pero a veces que de mi hermano es de nosotros que tenemos que comenzar amén somos nosotros los llamados a madurar no exija a los demás lo que tú no tienes pues le parece a usted entonces empecemos que Dios nos ha llamado en un mensajito dice profeta tenemos derecho a ser feliz y por qué a veces andamos tan amargado hermano usted me dice no hermano pero si nuestro rostro hermano dice cuando estoy contento usted anda contento cuando estoy amargado anda amargado se nota o no se nota entonces debiéramos estar contentos y por qué estamos contentos porque Dios me ama porque él en su economía hermano me consideró cuando era antes de la fundación del mundo mi hermano hizo este gran drama este gran guión lo hizo y sabía lo que iba a suceder hermano y colocó a bandidos por decirlo y colocó a jovencitos por decirlo y los bandidos hermano están haciendo su pega y usted los mire y ve lo que está sucediendo en el mundo pero yo me pregunto la parte de los jovencitos todavía nos falta estamos al debe porque el mundo quiere ver una iglesia verdadera el mundo no quiere ver religión y Dios tampoco Dios quiere ver cristianismo entonces tenemos que pasar por encima de las cosas del mundo y si hay esas cosas en el mundo todavía en mí ¿qué cree usted? Señor saca el mundo ¿o no? ayúdame a relacionarme ¿ves? yo siento hablar de este tema hermano ¿ves? a mí me gusta hablar de estos temas de la familia la relación que debe haber entre una esposa y un esposo tiene que ser la mejor ¿verdad que sí? a veces a la esposa le gusta que al esposo le pida perdón pero a veces la esposa ¿sí o no? porque nos reconocemos ¿ves? a veces uno no tiene problema perdóname hija yo fallé ya gloria a Dios sabía yo que tenía razón eso es a veces esta relación hermano es que cada uno pongamos nuestra parte si la cosa no es así si mi hermano se tiene que ser yo he fallado ¿y tú no? ¿tú no? sí ¿sí o no? mi hermano si no somos dueños de la verdad mi hermano y cuando la verdad se expresa en uno hermano hay fruto hay actitud hay comunión hay compañerismo ¿ves? yo siempre digo hermano un cristiano no tiene problema en pedir perdón porque hay algo dentro de él hermano que puede humillarse sí mi hermano pero cuando hay un poquito el ego está un poquito subido ahí viene el problema si yo me dile perdón ¿cómo se le ocurre? pero usted no un creyente hermano tiene problemas porque tiene ese espíritu que se humilló a veces buscamos el espíritu santo para las cosas grandes para hacer prodigios milagros sanidades y nos olvidamos mi hermano que ese espíritu santo es capaz de subir tan alto y bajar tan bajo y bajó tan bajo que me encuentro a mí ¡oh! ¡Gloria a Dios por ellos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Piénselo! ¿dónde estabas tú mi hermano? estaba más bajo que más bajo que más bajo que más bajo y él fue capaz de bajar ¡Amén! ¡Oh mi hermano! ¡Cómo no estar contento mi hermano! ¡Cómo no estar agradecido! ¡Amén! ¡Ve usted! ¡Él nos cambió! ¡Él vino mi hermano! ¡Ve usted! ¡Eso es hermano! ¡Ve! ¡Puede que fallemos! ¡Pero hermano! ¡No dejes que el diablo te derrote! ¡Hay una posibilidad! ¡Es como el hijo pródigo! ¡Me levantaré y iré a mi padre! ¡Ve usted mi hermano! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡El diablo dice! ¡No! ¡Si ya te fuiste! ¡Estás cortado! ¡No, no! ¡Si hay un jalón! ¡Si estás aquí! ¡Es por algo estás aquí! ¡Amén! ¡Ve usted! ¡Ve usted que necesitamos limar las perezas! ¡Amén! ¡Ve usted que necesitamos que este evangelio hermano! ¡Lo personalicemos! ¡Amén! ¡A mí me gusta hermano! ¡Porque este mensaje ha venido a eso! ¡A decir que como miembros de Cristo! ¡Dios quiere manifestarse en ti! ¡Amén! ¡Quiere tener la preeminencia! ¡El primado en nuestra vida! ¡Oh Dios me ayuda a mí primero mi hermano! ¡Pero lo necesitamos! ¡Oh Dios haz algo con nosotros esta mañana! ¡No queremos seguir igual! ¡No, no, no! Yo quiero que esta mañana tú puedas bajar. Tú puedas cambiarme. Tú puedas sacar mi canalidad Señor. Tú puedas sacar mi egoísmo. ¡Oh Dios baja en esta mañana! ¡Ten misericordia! Para que seamos una verdadera iglesia mi hermano. ¡Amén! ¿Ves? Las cosas de Dios preciosos hermano son tan equilibradas. La iglesia de Dios no es tan ansiosa. Un creyente hermano no es orgulloso. Un creyente sabe lo que es humildad. No condenando a otros sino esperando siempre dándole la oportunidad. Sí mi hermano Dios nos colocó como jueces. Nos colocó como un caudal de posibilidad de amor. Piense usted mi hermano que los de afuera, esos que a veces criticamos a ese mundano, ese mismo hermano sería tan diferente si Dios hiciera algo con él. ¡Oh mi hermano precioso! ¡Gloria a Dios por eso! ¡Gloria a Dios por eso! ¿Están bien? ¡Denle un aplauso a alguien entonces! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por eso! ¿Ve usted? Entonces, seguimos un poquito. Paciencia. ¿Se fijan? Quedamos en paz, ¿verdad? ¿Para qué ande en paz? ¿Para qué ande en amor? ¿Para qué ande con gozo? ¡Oiga! ¿Qué cosa? Piense usted que las cosas de acá abajo, hermano, nos involucran. En nosotros repercuten, ¿verdad? Si tenemos problemas siempre va... ¿Ve? Necesitamos algo sobrenatural. ¡Amén! Usted me dice, se me como la casa. ¿Cómo voy a tener gozo? ¡Imposible! Pero el Espíritu Santo puede sí producirlo. ¡Amén! Por eso le digo puede producir la paz que no debiéramos tener, pero es que Él puede dárnosla. Para que andemos en paz. ¿Va? Para que usted no discuta con su hermano. A ver, ve, porque a veces el enemigo aún... Son puntos de vista. Bueno, tú lo creas. Sí, sí, adelante. Yo siempre recuerdo cuando fuimos enseñados, a paz nos llamó el Señor. Sí, mi hermano. No, 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 no nos llamó a discutir, a pelear. No, mi hermano. No, no, no. Dios nos ayude esta obra. ¿Ve? Eso es algo que... Dice, no es algo que usted hace. Es algo que el Espíritu Santo hace en usted. Y vea, ya no es un pensamiento intelectual propio. ¿Ve usted? Dejó de estar aquí, mi hermano. Sí, sí, sé que hay gozo, sí, sé que hay paz. Pero está aquí, no ha bajado acá todavía. ¡Amén! ¿Ve? Es un movimiento subconsciente del Espíritu Santo. Ojalá pudiera gritarle alabanza a Dios por todo el rato del mundo. Iglesia del Dios viviente. ¡Amén! ¿Ve? Allí donde falló nuestro movimiento pentecostal. Tenemos mucha emoción fabricada. ¡Amén! Fabricada por el hombre. El batir manos y saltar. Pero si salimos a la calle y el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas para que concuerde con eso, no tenemos el Espíritu Santo. ¡Amén! O sea, hay cosas que podemos hacer que aparentemente sí dicen que lo tenemos, pero dicen, si no hay vida, no lo tenemos. ¡Amén! Y esa ha sido la confusión de esta edad, mi hermano. De este tiempo. Buscamos avivamiento y donde quiera, si usted sintoniza, todo en el momento de la alabanza, todo se emociona. Pero cuando baja la palabra, ¿sabe por qué? Porque la palabra viene a cuestionarnos. Cuando alabamos a Dios, todos estamos contentos. Nadie le dice, fíjase, estás en adulterio, estás en no, no importa, todos estamos bien. Pero cuando baja la palabra, empieza a cuestionarme ahora. ¡Oh! ¿Ve usted? Porque es una espada, mi hermano, y tiene que penetrar y no va a hacer daño. Así que usted no venga al culto, no, si no me hizo daño. ¡No, no! A mí me duele, hermano, cuando me pille atravesar la cosa. ¡Amén! Pero es verdad, que tengo, señor, es verdad. ¡Amén! Ayúdame a cambiar de verdad. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ve usted? Entonces, ese, dice él, no es el Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta como Dios en su Biblia hace las cosas tan maravillosas? Un momento, ahora, Jesús dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede entrar al reino. Usted tiene que nacer de nuevo, tiene que hacerlo. ¿Qué es eso? Eso no significa una experiencia que usted haya gritado, hablado en lengua o cosas. Están bien, pero no es lo que estoy hablando esta mañana. Si la vida suya no concuerda y no testifica de las emociones que usted recibe cuando habla en lengua, entonces está engañado. Porque el Espíritu Santo se apodera de su ser interno. Y lo controla usted. Así como usted lo forma hasta ser un hombre o mujer cristiana, trabaja con su vida. Hay algo en usted que lo empuja, que lo lleva a hacer que todas las cosas, todas las cosas, manera, hace que usted ame a los que lo escupen, lo hace amar a los que lo llaman loco. En otras palabras, usted tiene la capacidad, hermano, de colocar la otra mejilla. Pero no es usted, es el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Me cansé. Dios le ayude. Ya, estamos bien. Así que Dios le bendiga. Vamos a continuar. Entonces dice, hay mucho fundamento intelectual, hay mucho fundamento pentecostal de las cosas fanáticas y emociones. El otro día escuchaba a alguien cantar y se emocionaba y decía, yo soy pentecostal. Y yo decía, yo soy pentecostal. ¿Por qué? Porque yo creo en pentecostal. Si esa es la clave, hermano. ¿Y qué pasó en pentecostal? Arrepentido, bautícese. Y yo he tomado ese nombre. ¿Ve usted que suena diferente, mi hermano? No suena con tanta emoción, pero suena verdad, po. Y si usted le pregunta a esa persona y usted se ha arrepentido y se ha bautizado, a no, po. Porque el profeta en un mensaje dice también que hay un lado emocional del llamado Espíritu Santo. Entonces tenemos que equilibrarnos. Ahora, yo no pretendo que me malinterprete y usted no cante, no grite. No, no. Entiéndame lo que le digo. No dependa de eso. Dependa de lo que usted está creyendo ahora adentro. Usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que, no sé, glorificarlo, darle gracias. ¿Verdad que sí? Oh, mi hermano. Así que Dios le bendiga esta mañana. ¿Ve? Entonces dice, no acepten un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo genuino. No acepten algunas emociones, algún invento, un poco de aceite que le cae de las manos, al rostro que sangre. No acepten emociones cuando los cielos están llenos de genuinas bendiciones pentecostales. Él dice, les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu y dentro de ese espíritu pondrá su espíritu. Entonces, ve usted, mi hermano, nosotros los humanos, mi hermano, ¿ves? Y la Biblia está llena de ejemplos para nosotros. David, por ejemplo, cuando pecó, ¿ves? Y si usted analiza su pecado, fue pornográfico, por decirlo de alguna manera. Y fue premeditado todavía. ¿Verdad que sí? Y a la larga dice, señor, ¿cómo pudiste perdonarlo a él? ¿Y cómo te perdona a ti y a mí? Por él. Es una buena pregunta, ¿ves? Pero con todo, mi hermano, ¿ves? Pero cuando ahí está Natán y comienza a decirle, ¿ves? Y el juicio se lo pasa a él ahora. ¿Ves? Le cuenta de las 500 ovejitas. Usted lo sabe, ¿no? ¿Ven? Oye, dice ese hombre, yo lo colgaría. ¿Ve usted? ¿Cómo actuamos a veces cuando nos cegamos a la autocrítica? Si fuera otro, oye, ese hombre. Pero si se diera cuenta que, oye, estoy en esa condición, yo lo perdonaría. Oh, ¿verdad? Yo lo perdonaría porque esa era... Pero él ignoraba, ese eres tú. Y me gusta el 51, ¿ves? Lávame, dice, seré en blanquecino. Límpiame, señor. Hermano, hay una fuente que puede limpiarnos, hermano. Hay una fuente que cuando confesamos nuestro pecado, hermano, puede lavarnos. Él dice, lávame, seré en blanquecino. Y termina diciendo, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto para que no lo vuelva a ser. ¿No es su necesidad esta mañana? No querrá decirle, señor, crea en mí un espíritu recto. Crea un corazón humilde primero para reconocer. Hermano, primero tenemos que reconocer. Amén. El perdón no baja porque usted se lo... No, no. Baja porque pedimos perdón. Amén. No, si ves, es como dijo alguien una vez y lo dejan en el aire. Dijo, bueno, después de todo Dios murió por los pecadores. El Señor Jesucristo dijo murió por los pecadores y lo dejó ahí. Mire que se puede malinterpretar. Entonces el montano dice, bueno, sigamos pecando, si murió por nosotros. Pero ¿por qué pecadores? Arrepentidos. Amén. ¿Verdad que sí? Siempre hay un eslabón que podemos reparar, hermano, cuando nuestra relación la rompemos con Dios. Y es el arrepentimiento. Es que podamos confesar, señor, yo me he salido, ¿verdad? Como David. Pero, señor, te pido algo. Crea en un nuevo corazón. Amén. Saca este viejo corazón. Saca estas costumbres viejas, señor. Renuévame esta mañana. ¿Verdad que sí? Que no mire las cosas y me desanimen. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y no pasa nada, no. ¿Cómo ha pasado el tiempo y mi fe está creciendo? Los síntomas te van a desanimar. Oh, pero cada vez que oro, mi hijo, están más lejos. Pero mírate a ti, que en ti vaya creciendo la fe. Señor, pero yo estoy más creyendo. Estoy madurando. Estoy confiando que tú los vas a traer. Pero el diablo siempre quiere que mires los síntomas. Y así te desanimas. Pero mira, si estoy llorando por ellos y mi viejo no va a ni nunca. Ya han pasado tantos. No importa. Créelo. Todo es posible. Todo es posible. Si qué? Dígalo con ganas. Todo es posible. Si podemos creer. Entonces tenemos que decir en esta mañana, señor, a un creyente de mí. ¿Habrán cosas que te desagradan? Nosotros somos buenos para pedir, señor, dame, dame. Pero yo siempre tengo un eslogan, hermano. ¿Y no habrá que decir, señor, saca? ¿Qué cree usted? Si en mi vida hay cosas que estorban, hermano, no crees. Primero sácalas, pues, señor. Porque si tú vienes y me das, entonces yo me voy a confundir. Porque aún actuando mal, voy a creer que lo tengo. Pero, señor, limpia el vaso. Saca esa naturaleza. Esa naturaleza religiosa, de pronto. Aquí no estamos, mi hermano, y espero que Dios coloque exigencias. Bueno, vamos a rezar tres padres de noche y saca. No, no, estamos por algo más. Sí, mi hermano. No estamos para ser religiosos, estamos para ser cristianos. Así que, hermano, no se preocupe. La tarea está en sus manos. La tarea, hermano, no es tan grande. Sí está en nosotros. Nuestro estorbo, ¿cuál es? Los demás, no, soy yo. Por eso dijo el profeta, mi peor enemigo, soy yo. ¿Ve usted? Entonces, Dios nos permite, mi hermano, en esta mañana, que no sigamos marcando el paso. Yo no quiero marcarlo. De verdad que a veces las cosas de este... ¿Ve? Hay una cosa en la Biblia, un trocito que siempre me llama la atención. Lo digo por mí, ¿ve usted? Yo soy un hombre de campo, ¿ve? Estoy trabajando y le comentaba al ministro, qué difícil está el campo, mi hermano. ¿Ve? La tierra ya no produce, hay que hacerla producir. Ajá. Hacerla producir. Entonces, gastamos plata, hermano, en medicamentos y cosas, porque las pestes, el sol, oiga, está difícil. Entonces, de repente, a mí me toma el afán y la ansiedad. Hay una parte que dice el afán, afanoso, ansioso. ¿Ve usted? Y a veces caemos en eso. Yo lo confieso, hermano, a veces me pongo afanoso, porque veo que me falta hacer eso, me falta oiga. Y a veces uno se cansa, pues, hermano. Nos sentimos cansados. No quisiéramos irnos. ¿Verdad que sí? Señor, pero todavía no es tiempo. ¿Ve? La única cosa que yo le pido siempre al Señor, Señor, permite que cuando partamos estemos aparejados. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿Te parece a usted? Bien, hermano, que Dios le bendiga. Siento hasta ir a conversarle esta mañana. Ha sido una conversación. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios por él. ¿Listo? ¿Le habrá dicho algo? ¿Una pequeña frase? Un pequeño nocebo. Me alcanzó. Señor, gracias por hablarme. Si hay algo, hermano, Dios le dijo, ese Dios, pues, no soy yo, porque yo no conozco su condición. Pero si usted en esta mañana, Señor, la verdad que yo soy ese. No tenga vergüenza, Señor, ayúdame. ¿Le parece a usted? Oramos, Padre, te damos gracias. Por estos minutos que tú nos permitiste estar aquí. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que sin ti nada somos. Y todo lo que el hombre hace no sirve si no está bajo la influencia de tu espíritu y de acuerdo a tu palabra. Así que, Señor, en esta mañana, enséñanos a tener hambre de ti. Tu palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sé de tu justicia. En nosotros no hay justicia, Señor, pero crea en nosotros un corazón limpio, como dice allí. Bienaventurado los de limpio corazón. Bienaventurado los pacificadores. Bienaventurado, Señor. Señor, permítenos ser uno de ellos, pero sabemos que nunca lo seremos si tu Espíritu Santo no vive en nosotros. Pero te damos gracias porque un día nos recogiste, bajaste al lado azar del pecado, Señor, y me cogiste, me trajiste y nos dijiste, mi hijo eres tú. Permite que podamos comportarnos a la altura, entonces. Señor, siempre digo, quizás yo pude haberme equivocado en algo en esta mañana, no ha sido mi intención. No quiero ser malentendido. Así que si algo me equivoqué, perdóname, Señor. Pero hay algo, tu palabra, Señor, ha sido buena. Así que bendice la audiencia esta mañana y ayúdanos a ayudar. Es solo ese propósito que está en mi corazón, el poder ayudar. Señor, tú juzgas todas las cosas. Bendice a los hermanos que están en diferentes lugares. A lo mejor, Señor, hay grupitos que están en colección y esta mañana están en descomunión, familias en descomunión. Señor, permite que meditemos. Necesitamos tener compañerismo. Pero no el compañerismo humano, sino el compañerismo divino, que viene solo a través de tu palabra. Damos gracias por esta mañana. Bendice la audiencia. Bendice a cada uno, Señor. Si alguno ha venido enfermo, levanta nuestra fe. Danos fe de verdad. Bendice a mis hermanas que vienen solas, Señor. Que esta mañana puedan ser consoladas, fortalecidas. Hermanos que vienen solos. Dale gracias en sus corazones. Para creer que todo es posible si podemos pararnos en fe y pedir misericordia por nuestros amados. Bendícenos en esta mañana, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted le daría un aplauso a Él? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a cantar un corito y luego nos estamos retirando. Es temprano. Así que Dios le bendiga. Todo es posible, mi amado. Todo es posible si puede creer. 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 Si puede creer. Si puede creer. Todo es posible si puede creer. Todo es posible si puede creer. Una vez más, digamos, todo es posible. Todo es posible si puede creer. 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 Si puedes creer La duda, los temores Que podamos dar confiados, mi hermano Que la mano del Señor nos cuidará Hasta aquí nos ayudó Jehová Así que Dios le bendiga, hermanos Que tengan un buen día, una buena semana Dios bendiga a las hermanas que vienen solas Los hermanos que están solitos Dios le bendiga, mi hermano Que Dios nos bendiga Miren lo que estamos diciendo Dios nos bendiga Aleluya Gloria a Dios por ellos Él nos ha bendecido Con su palabra Amén Amén, y amén, y amén, y amén Entonces cuando salgamos, hermanos Que la gracia del Señor nos acompañe Recuerde que usted es un hijo de Dios Una hija de Dios Nuestro Padre, te damos gracias Cuando en esta mañana estamos llegando al final del mundo oculto Estamos tan agradecidos, Señor Que nos hayas permitido sentarnos en lugares celestiales A examinar nuestra vida Aceptar, Señor, que hay cosas en nuestra vida que todavía faltan Aceptar que todavía hay sobrantes en mi vida Y que yo quiero que tú los cortes, Señor Hagas una verdadera circuncisión en nuestros corazones Del mundo que pudiera ver de toda incredulidad Y nos permitas hacer de nosotros Genuinos y verdaderos cayentes Te damos gracias por haber estado esta mañana Bendice los hermanos que hemos de retirarnos Los que vienen de lejos, mi hermano Los hermanos de los Andes que vienen de lejos Cuídalos en el camino Los hermanos de Batuco, en fin, Señor Los que venimos de lejos Padre, confiamos en que tú nos guardarás Señor, que tú nos librarás, como dijo el salmista Del lazo del cazador, de la peste destructora Tú eres poderoso para hacerlo Bendice los hermanos, hermanos Que estuvieron en la audiencia, Señor En la audiencia quizás televisiva, por decirlo de alguna manera Señor, bendice sus vidas Los hermanos de Corral de Piedra, de Lanco Donde quiera que estén Bendice los padres Anímalos, Señor No estamos solos Somos mayoría ya, Señor Aquí quizás somos minoría Pero te tenemos a ti, que eres el mayor Mayor el que está en vosotros Que el que está en el mundo Así que, gracias Padre por esta mañana Y bendícenos ahora Y al salir de esta puerta Tu bendición Padre, por misericordia Lo rogamos en el nombre del Señor Que sufrido Y usted que dice eso Amén Gloria a Dios Dios le bendiga Cantamos un corito Y vamos Cantamos un corito Gracias Padre Padre, soy un hombre bebé, sí, lleno de faltas, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuida de mis pasos, que estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, eres tú. En mi soledad, me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. ¿Cuántas veces me he pasado, sí, por valles de sufrir, gloriador de soledad? Pero has hablado conmigo, sí, ya tú me dejas, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. Cuántas duras batallas quedan por pelear a José, cuánto llanto por llorar. En mi debilidad, mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi corazón estoy confiado en ti, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me apuntarás tú, no me dejas nunca, Jesús. Oh, bendito, 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 bendito. Pero has estado conmigo, sí, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me apuntarás tú, no me dejas nunca, Jesús. Oh, bendito, bendito, bendito. Estoy confiado en ti, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me apuntarás tú, no me dejas nunca, Jesús. Mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Oh, bendito, 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 bendito. Oh, bendito, bendito, bendito. En mi soledad me apuntarás tú, no me dejas nunca, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!